¡Cuidado, Tony! ¡Hay algo en el suelo! ¡Oh! ¡Son caquitas de conejo! La caca de conejo es redonda y de color marrón oscuro. ¡Oh! ¡Es cierto! Juni, ¿sabías que los conejos comen su propia caca? ¿Oh? ¿Comen su caca? La hierba que como es difícil de digerir, así que primero sale una caca blandita. Y esa caca blanda está llena de nutrientes, que son una parte importante de mi dieta. Es por eso que como mi caca, para digerir los nutrientes. Después de comer esa primera caca, salen estas cacas redondas, duras y oscuras. ¡Guau! ¡Es increíble que comas caca para obtener nutrientes! No sabía mucho sobre la caca de conejo, pero sí sé sobre la caca de elefante. ¡Guau, Juni! ¿Entonces sabías que se puede hacer papel con la caca de elefante? ¿Hacer papel con caca de elefante? Déjenme decirles cómo se hace. Primero, se seca la caca de elefante bajo el sol. Luego la caca se hierve. Y se seca en un molde de papel. Y así es como se hace el papel de caca. ¡Oh! Suena simple, pero es muy interesante. Con la caca que hace un elefante por día, se puede hacer 660 hojas de papel. Y salvar 240 árboles. ¡Guau! ¡Los elefantes son geniales! De grande y mojada, caca de elefante. ¡Caca, caca, caca, caca o caca! Ahora, veamos la caca del próximo animal. Esta caca es... Larga como una banana. ¿Es tu caca, Tony? ¿Qué? ¡Esa es mi caca! ¡La caca de perro es larga! Cada vez que salgo a pasear y me entran las ganas... ¡Aaah! ¡Pero no deberías hacer caca en cualquier lugar! Así que cuando salgas a pasear a tu perro, no olvides llevar una bolsa para juntar la caca. ¡A nadie le gusta ver caca en la calle! Larga como salchicha caca de perro. ¡Caca, caca, 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 caca o caca! ¿Oh? ¡Tony! ¿Qué cayó sobre mi cabeza? ¡Huele muy mal! ¡Junny! ¡El pájaro hizo caca sobre ti! ¡Es caca de gaviota! ¡Pero por qué es líquida! Yo, la gaviota, hago caca líquida como la mayoría de las aves. Vivo en un ambiente donde hay mucha agua para beber. Así que mi pipí y caca salen al mismo tiempo. ¡Guau! ¡Lo haces todo de una vez! ¡Pero por qué es líquida como sopa caca de gaviota! ¡Caca, caca, caca, caca o caca! ¡Cada vez se pone más divertido! ¡Tony! ¿De quién es la caca que sigue? La próxima caca es... ¡Caca verde! ¿Por qué esta caca es verde? ¡Es verde porque como mucho bambú! ¡Y por eso mi caca no apesta! ¡Oh, ya veo! Pero de todas maneras no me gustaría olerla. Verde y gordita, caca de panda. ¡Caca, caca, caca, caca o caca! ¡Iu! ¿Qué está haciendo ese hipopótamo? ¡El hipopótamo está rociando su caca! ¡Estoy diciendo este es mi territorio! ¡Sacudo mi cola con tanta fuerza que mi caca se esparce hasta dos metros! ¡Así que será mejor que tengas cuidado! ¡Rocíada por la cola! ¡Caca de hipopótamo! ¡Caca, caca, caca o caca! ¡Tony! ¡Para mí la caca de hipopótamo fue la más divertida! ¡Si me llego a encontrar con un hipopótamo, huiré rápido antes de que rocíe su caca por todas partes! ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete!